Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo, estamos en 3T Arena, pedazo de juego No lo voy a dejar de repetir nunca en la vida, lo siento, este juego es increíble Es de mis juegos favoritos actualmente en el móvil Se ha puesto de mis favoritos, junto con evidentemente Pixel Gun, que me encanta Y junto con League of Legends de móvil y este, punto O sea, no muchos más, pero este está muy top, para arriba para mí O sea, está de mis favoritos Así que chicos, hoy vamos a probar un nuevo modo de juego que he desbloqueado Con este personaje, ¿por qué voy a jugar con este personaje? No porque me guste más que ninguno en realidad, sino porque tengo misiones con ella Que me acabo de descubrir, ayer descubrí o anteayer Descubrí que aquí había misiones como en el Brawl Stars Que tienes que ir haciendo y que te tienes que comprar el pase de batalla para hacer misiones premium Qué guay tío, me lo voy a comprar, eh Cuanto avance un poquito más el pase de batalla y lo termine Que lo voy a terminar todo 100% segurísimo De hecho ya estoy más por la mitad, más de la mitad Pues me lo compro El caso, vamos a jugar con esta chica porque tengo que hacer puntitos y cositas, ¿vale? Y vamos a ir a un nuevo modo de juego que es Batalla Campal Este modo de juego Es todos contra todos O sea, aquí no voy a ganar ni de coña Una cosa es jugar en equipo Que yo gano todas las partidas porque no es tan difícil Y encima tengo un móvil que me ayuda muchísimo Menos mal Fijaos, aquí está el móvil Ahora cuando aparezca la partida voy a ponerme los botones donde tiene que ser Ahí están, perfecto Vale, pues una cosa es eso y otra cosa es ganar En un modo de juego Todos contra todos O sea, es que ni de coña, ¿eh? O sea, se les va a ver Bueno, pinta bien la cosa pero ni de coña, ¿me entendéis? O sea, evidentemente no va a ocurrir O a lo mejor sí No, yo creo que no Eso es bastante Bastante imposible lo veo yo Vamos bombita por ahí Vale, vale, vale Oye, las bombas son muy buenas, ¿eh? O sea, las bombas de este En este videojuego son tope Ah, por cierto, le bajé un poquito el sonido Vosotros lo estaréis escuchando bien, creo yo Pero le bajé el sonido un poquito porque Cuando yo suelo jugar a este videojuego, ¿vale? Lo hago con... Eh... Viendo una serie de televisión O sea, no sé si me entendéis Yo veo series de... De HBO, de Netflix o de Prime, ¿vale? Las series que estoy viendo en ese momento Las veo Y estoy jugando de mientras las veo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, es decir Que con el móvil puedo poner la serie en pantalla pequeñita Y jugar al mismo tiempo Y no es coña O sea, no me lo estoy inventando, ¿eh? Evidentemente esto lo podrá hacer mucha gente Pero yo lo puedo hacer perfectamente Y lo suelo hacer De hecho, sale aquí arriba En la parte izquierda Eh... Sale una pantallita Con la serie ¿Vale? Por ahí Joder, macho Qué fácil es este personaje, ¿no? Qué paliza les estoy metiendo Pero... Serán bots No, no son bots, ¿no? No son bots por los nombres Y porque también juegan de una forma muy específica Pero bueno, chicos Estamos aquí Partiendo la cara a todo el mundo Claro, también es cierto Que pedazos bombas tengo, tío Es que la chica mola mucho, ¿eh? Creo que me voy a sacar la... ¿Cómo se dice? Me voy a sacar la... Las misiones En dos partiditas o así, ¿eh? O sea... Aunque también te voy a decir una cosa Le lanzo por ahí la ulti A ver si el chico viene para acá Nah, nah, nah No viene, no viene, no viene Hostia, este sí que no puede ganar, ¿eh? Este sí que es top Este es bastante top Pero claro, yo tengo granaditas Y aquí va a salir una vida Me debería quedar aquí un rato para curarme, ¿eh? De hecho, me voy a quedar aquí un rato para curarme Ahí estamos Oye, chicos Ni tan mal, ¿eh? ¿Cuándo termina la partida? Cuando llegue a 12 Hombre, me parece bien 12 kills No está mal, o sea Así no te agobia mucho el juego, tío O sea... Es que el juego está bien hecho, ¿eh? No solo las físicas Los gráficos Sí que me recuerden muchísimo al Overwatch Que tanto me gusta, tío Y que me da penita Porque ya no lo juego, joder Pero bueno, va a salir el 2 Ya le voy a dar caña al 2 Vale, a ver Vamos por aquí Madre mía, madre mía Y tampoco juego al Valoran ya Porque no tengo tiempo, así que Juego otros videojuegos Ahora me estoy pasando al Watch Dogs Vale, a ver, chicos Vamos a ganar ya, ¿eh? Bueno, este tío me ha embestido Vale Perfecto Y ahí se muere Ah, no, no, no Que aún faltan kills Aún faltan kills Vale, pues le tiro la ulti por ahí Y quien venga por ahí Pues se come la... ¡Hostia! Que las granadas se pegan Tío, ¿qué dices, tío? ¿Las granadas se pegan? Joder, macho No, sin comentarios Pues nada Una paliza que les he metido a todo el mundo En la batalla campal Estoy contento Mira cómo baila el personaje Mira, 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 mira Mira cómo baila Subimos de nivel el rango Porque este personaje creo que no había utilizado mucho Y ahora vamos a jugar otra partida más Es que quiero hacerme los... ¿Cómo se dice, chicos? Me quiero hacer los... Las misiones Por lo tanto voy a seguir jugando un poquito más Ah, y otra cosa que nos había dicho Estoy jugando también partidas En el nuevo modo de juego, ¿vale? Y fuera de cámara, evidentemente Para, aparte porque me gusta mucho Para desbloquear el nuevo personaje Que me falta muy poquito En dos o tres partidas ya lo tengo Y así lo tenemos al canal Ya sabéis, chicos, que en este videojuego Al gustarme tantísimo Como me ha gustado Yo lo que hago ahora es Mostraros... Mira, este personaje también lo quiero Quiero todos Mostraros los... Los campeones, ¿vale? Yo pongo los campeones Y os los muestro Y eso me gusta Vale, a ver, vamos a hacer una cosita Vamos a ir ahora a... Ajustes Vamos a ir a sonido Y vamos a aumentar un poquito el audio Porque se lo bajé Para ver las series Ya sabéis que yo se lo bajo... Yo veo las series... Hostia, esto sí que va a estar A este no lo mato yo ni de coña Joder Primera kill Vale Estoy concentrado, chicos Estoy concentrado Soy malillo Soy malillo con este personaje Es cierto Pero, pues, lo podemos hacer Algo guapo Joder, macho Algo guapo Como matar a todo el equipo Entero sin que me pase nada Aquí ya sé que pierdo Es imposible ganar aquí Me pillo esto ¿Sabéis lo que mola de este personaje? Que es que... Da igual que tú estés cargando el arma ¿Eso qué es, tío? ¿Alguien puede decir qué es eso? Le he tirado la ulti Le he tirado la ulti No sé qué pasó Pero le he tirado la ulti Chicos, ¿qué era eso, tío? Aquí hay alguien que sabe jugar muy bien Me va a quitar la victoria Cosa que me da también Me da bastante igual, la verdad Es decir, por una vez que... Oye, tío ¿Esa mierda qué es, tío? O sea, literal Es que no sé lo que es, eh Os lo juro Vale, vamos a este ¿Qué es eso, tío? No puedo permanecer muerto ¿Vale, chicos? Si me muero, me matan O sea, es decir Si me muero, me matan, sí Si me muero, pierdo Porque hay una persona Que sabe jugar también bastante, creo, eh Aquí no estamos solos O sea, esto no son bots Se lo da bastante Vale, matamos a este Oye, tío ¿Sabéis por qué me gusta este personaje? Porque las bombas que... Hostia, tío Pero eso tan hardcore ¿Qué es, tío? Esa mierda Esa habilidad Yo no sé lo que es Es decir Tío, claro Tiene que ser algún personaje Algún personaje que tenga una habilidad de esas Pero he intentado ver Qué personajes hay en mi equipo O sea, en mi equipo no Contra mí, básicamente Y no encuentro yo nada Que diga yo Joder, ¿será este? ¿Será la chica nueva? No sé Ay, mía Cómo mola este personaje, tío Este personaje es muy bueno, eh Le tiro la ulti ahí Se la tiro Comete la ulti Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Comete la ulti Mirad, tío Eso es un demonio, tío Eso es lo único que me está matando, tío La única habilidad que me está matando es esa Vale, a ver Os comento Este modo de juego Se ha vuelto uno de mis favoritos Actualmente para hacer las misiones, quiero decir Para hacer misiones de Por ejemplo Ya sabéis que mis modos de juego favoritos Siempre suelen ser Todos contra todos Lo sabéis por el pixel ganido Eso Pero tengo que deciros una cosa En este juego Creo que mi modo de juego favorito Todavía sigue siendo por equipos, eh En este juego Sí que le veo el sentido A jugar en equipos, tío Se lo veo muchísimo, la verdad O sea Le veo mucho el sentido Otra vez una mierda esa Es la chica esa, entonces Le veo mucho, chicos El sentido A jugar en equipos, tío Paliza total a todo el mundo, macho Joder, qué bueno soy Bueno, por ahora Cuando vaya subiendo todavía de nivel Y vaya aumentando mi rango A bronce Plata Diamante Mis sueños Pero bueno Cuando vaya avanzando todo eso Mira todas las misiones completadas Evidentemente, chicos Lo que ocurrirá es que Me pondrán con gente más buena Vale Pues ahí tenemos Doble punto Que ya se me han terminado Y tenemos la recompensa De todo lo que he conseguido En misiones Fijaos 830 puntos, chaval Me subo dos niveles Perfecto Vale, pues Vamos a ver los niveles Que me han subido A ver Y vamos a cancelar las cositas Que tenemos Tenemos una cajita Esto es dinerito He abierto un montón de cajas En una me dieron un personaje Ya lo sabéis Que es la chica que estoy utilizando De hecho Pero no me han vuelto a dar Otro personaje más Es complicado que te den personajes Bueno, en las cajas grandes Puede ser que te den Pero a mi me dieron un personaje Chicos, en una caja pequeña Te puede tocar personajes En cualquier sitio Tranquilos O sea, no hay que pagar De hecho, no hay que pagar Nada de dinero Para jugar este juego O sea, no tiene nada De pay to win Tranquilos Os lo juro Yo he jugado Al menos por lo que he jugado yo Y fijaos Todos estos personajes Los tengo yo Y no he pagado de dinero Por el juego ni nada O sea, los tengo Automáticamente gratis Jugando Y luego me van a dar Ese de aquí también jugando O sea, te dan todos Los personajes jugando ¿Veis? Te van jugando Te dan estos dos Por ejemplo Las skins también Este personaje también Te lo dan Este también Te lo dan Vas avanzando Tienes que jugar Y también te pueden tocar Las cajitas Incluso en las cajas gratis Que dan todos los días En la tienda Así que Esto está guapísimo, tío Está muy top Así que nada El nuevo modo de juego Me gusta un montón Me gusta para desahogar Un poquito Para probar un personaje Y hacer las misiones De matar Porque eso es muy importante Ahí Aquí se puede hacer Muchas skins Y todo eso Pero me sigue gustando mucho Creo Y eso es raro Es muy raro a mí Es muy raro a mí Que me guste el modo equipo El modo equipo, tío Es muy raro Que a mí me guste El modo equipo Frente al modo Todos contra todos Porque siempre me ha gustado Todos contra todos Como en el pixel game Por ejemplo Pero es que en este juego Sí que le veo el sentido Y sí que está muy bien hecho El modo en equipo ¿Por qué? Muy sencillo Tú te vas aquí Te vas aquí Y te pillas este personaje Que es curadora Y te pones a curar Y se siente súper bien A la hora de curar Es un juego muy bueno en eso Podéis ver el vídeo Si queréis que tengo de la curadora Os va a gustar Y me gusta mucho ser curador En este videojuego, tío Y ser Incluso utilizar el chico este Que tampoco es que me guste mucho Está guapo este Que pone una barrera Es que mola mucho Estar en equipo En este videojuego Mola mucho Aquí le veo el sentido Aquí sé que es un buen sentido Cuando por ejemplo Te coges una curadora Y el equipo enemigo Está tan loco Que se ha cogido Todo atacantes Tú puedes pensar Ahora te doy todo atacantes Como estos Que son muy buenos No, no, no Si yo tengo la curadora Nadie se muere en mi equipo O sea, eso mola muchísimo Sientes como que curas de verdad Eso está bien hecho, tío Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo Chao, chao Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!